Malagón realiza su segundo viaje para llevar ayuda humanitaria hacia Ucrania, un país que sigue sufriendo la guerra tras la invasión de Rusia. Se trata de un grupo de voluntarios formado por malagoneros, entre ellos dos policías locales y por una pareja de Fuente del Fresno, quienes viajarán con un convoy de cuatro vehículos. Una alegría para Malagón desde el punto de vista de la solidaridad y desde este punto de vista de carácter humano, desde el punto de vista también colaborador, pues que existan personas que estén dispuestas a poner su tiempo, también el riesgo que supone un viaje tan largo y a una zona tan conflictiva como es la zona de guerra en Ucrania. Para esta iniciativa han colaborado vecinos de Malagón, habitantes de otras localidades cercanas, ayuntamientos y diversas empresas, realizando donaciones como alimentos de primera necesidad, medicamentos o mantas térmicas. Un convoy que iniciará su viaje este miércoles a las 7 de la mañana. Conducimos todo el miércoles, pasamos toda la noche, nos vamos relevando porque vamos dos por vehículo y llegamos allí, tenemos previsto, si no hay ningún problema, llegamos el jueves por la noche. Hacemos noche en la frontera de Polonia con Ucrania y luego a las 7 de la mañana del viernes tenemos que estar en la frontera que ahí ya pues entramos a Ucrania. En total se entregarán alrededor de 10.000 kilos de ayuda humanitaria, un gesto que hace de Malagón un pueblo volcado con la solidaridad y el carácter humano.